Pinkfong ¡Guau! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¡Amigos pingüinos! ¡Pingüinos, pingüino! ¿Están listos? ¡Pingüino! ¡Pingüinos, atención! ¡Pingüinos, marchen! ¡Pingüino! Un, dos, tres, paso a paso vamos todos a marchar El camino congelado no nos detendrá ¡Pingüino, vamos, vamos, vamos! ¡Pingüino, juntos, somos un equipo! Aquí vamos, lo haremos, nada nos detendrá Ni los días ventosos nos podrán detener ¡Pingüino, vamos, vamos, vamos! ¡Pingüino, juntos, somos un equipo! ¡Pingüinos, atención! ¡Pingüinos, marchen! Un, dos, tres, paso a paso vamos todos a marchar El camino congelado no nos detendrá ¡Pingüino, vamos, vamos, vamos! ¡Pingüino, juntos, somos un equipo! ¡Pingüino, vamos, vamos, vamos! ¡Pingüino, juntos, somos un equipo! ¡Pingüino, todos, juntos, un, dos, tres! ¡Vamos otra vez! Por cierto, ¿a dónde vamos? ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!